hola todos bienvenidos a un directo más de bossfighter buena gente vamos a ver como nos va a ver salte como conejo un poco laxito dónde estás tigre déjate de ver tigre toma dónde vas tigre y uy qué hermoso disparo hermano calentando calentando la puntería a ver dónde hay balas de gángster de gángster de gángster de gángster yo juego como un gángster un gángster un gángster gángster let's go uy me gaste mis balas y te vas a agarrar aquí también quítate pero es muy 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 pecado me acaba de fritar por fin vamos a ver vale let's go we no le pe go 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 oh me piro de aquí me piro de aquí me piro de aquí le pego a donde sea papá, puntos, puntos voy a dar el par en el ojo, pero es muy complicado amigos hey, no, cabrón rompe el vidrio hey, ¿por qué no rompo el vidrio? ¿en serio este vidrio no se rompe o la verga? creería que sí, pero bueno, la manqué este tema siempre me roba las balas, vale, che ¿y crees que te vas a llevar eso también, cabrón? ay, chingado madre, no me vayas a matarme es un toque, es un toque estoy con vida todavía es que te doy con vida, corre, corre, corre oh, yeah, yeah, oh, my God ay, ahí está aplastado el men ese, what a fa, pobrecito arrogo de aquí me mató vale lo que vas a matar vamos a avanzar vamos a avanzar hacia las balas no, no le estoy haciendo nada de daño es fe sota no hay balas me tocó con el láser y suerte vamos a Spiderman 18 what vamos, el tiro en toda la cabeza loco bien papá una partita más chicos si les ha gustado por favor recuerden compartir, suscribirse todos los días, todos los días no, todos los viernes directos, directos en nuestro canal de Twitch chau 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 p como chau 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 D